Música Muy buenas días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dark Wars y Píralos Recordemos hemos hecho el gimnasio, conseguimos hacerlo completo sin ninguna pérdida Por lo que conseguí una vida más que era mi objetivo ¿Qué medalla era? No recuerdo qué medalla es Vale, esa era la quinta medalla, recordemos que la tercera medalla todavía no la he podido hacer Necistaba surf, ya se puede ir, además me han dicho que vaya ya ciudad cascada Y supuestamente tenemos lo que equivale al vuelo en este juego, pues son como teletransportadores Recordemos que aunque no tuve ninguna pérdida, el dado castigó uno de los Pokémon Así que he reestructurado el equipo Vale, he vuelto a sacar a Marvy, tiene mejores defensas que Judy Así que Marvy va, además está en nivel 61, ¿por qué? Porque hoy vamos a hacer el siguiente gimnasio, Gia Y el nivel máximo es 61, así que está en nivel Vale, tenemos a Marvy, como he dicho, tiene mejor defensa que tenía Velocidad más o menos es la misma Tiene puño turno, empujón, puño fuego y lanzallamas Luego tenemos a Natalia, como veis está bastante compensada, un poco la velocidad le falla Tiene pico taladro, respiro el Bit Blast este y ala de acero Luego tenemos a Brandita, ahí está, si no fuera por esa velocidad de 62 sería tremenda La defensa física ya ha subido algo más, tiene 111 así que es bastante interesante Recordemos que tiene inmunidad Y tiene puño trueno, puño fuego, golpe cuerpo y puño hielo Por cierto que tiene la cinta elegida todavía para aumentar los ataques de tipo físico Natalia tiene el pico afilado y a Marvy le ha dado restos Ahí está, que vayamos viendo todo Luego tenemos a Sakal con el agua mística para aumentar los ataques de tipo agua Como veis es un máquina en defensa, 148 de física, 190 de especial, una barbaridad Y tiene hidrorillete, surchupavidas y triturar Siguiente Pokémon, aquí está Dave, lo he sacado ya que el siguiente gimnasio es de tipo agua Digo, necesita un eléctrico, además tiene el electrostal Z Vamos a ver si podemos hacer ya las cosas bien Y tiene, como todos mis Pokémon, mala velocidad Tengo un equipo que tiene una velocidad que no es muy veloce Tiene electricidad estática que nos puede venir bastante bien Así que ahora tiene doble rayo, chispazo, joya de luz y rayo confuso Y el otro Pokémon que he sacado es... Aquí está Luna, hemos sacado a Luna como mi Pokémon de tipo planta, planta y hielo Además le he dado su mega piedra, así que supuestamente ya llevamos movimiento Z y megas No sé si se pueden hacer todas en combate o no, pero bueno, ahí vamos a intentarlo Defensas, tanto la física como la especial de 118, un ataque físico de 120 y un ataque especial de 131 Tiene el rayo y hielo, nerky, bola, mazazo y veintisca Yo creo que podemos ir bastante bien con este equipo Y bueno, una vez que hemos hecho el equipo nos vamos a ir Por lo tanto aquí son las plataformas estas que dijimos Que dije yo que eran muy raras porque hay estas plataformas Bueno, pues porque supuestamente así es vuelo aquí Solo hay que subirse ya, aquí está ¿Y quieres teletransportarte? Sí Vale, aquí están todas las ciudades A todas no puedo ir, pero no está Pero sí puedo ir a la de Ciudad Cascada Y ahí está, llegamos a Ciudad Cascada Perfecto Vale, recordemos que ya he hecho todos los súbditos Si consigo vencer al líder sin que me derroten Sin que me derroten ningún Pokémon Conseguiría una vida más Así es que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, por aquí y entramos Vale, venga, vámonos Hostia, tengo que volver a hacer lo de la cadera No me haces Hay que volver a hacer todas las malditas piernas estas Y con este, con este, con este, bien Y allá, pam, pam, pam Ahí está Vale, vamos con la siguiente Hola Desactiva, perfecto Ahí, y ahora aquí Y vale, ya podemos pasar Siguiente Vamos, vamos, vamos Hola Ahí está, desactivo Y la lío Ay, que la he liado Si voy por aquí se activará Es que no, no sé Creo que no tengo que volver a salir Pero esto es por darle rápido No, no puedo Vale, hay que salirse No me queda otra Vale, no me ha quedado más remedio Eh, no, estas rocas se han puesto en su sitio Aquí está, vale Eh, bien, bien, bien No hay que salirse Solamente hay que ir por aquí A ver, venga Bien Ahí está, vale Digo, ya la hemos liado Ya la hemos liado Vale, bueno, ahí está A ver, está claro que no puedo ir con Marvin Con Marvin no podemos ir Eh, aquí realmente Quien puede hacer mucho es Dave, puede hacerlo Luna, también puede hacerlo Brendita, también puede hacer aquí Sagal se puede defender bien Natalia, el problema es que tipo agua y normalmente tienen ataques de tipo hierro Y Marvin desde luego no puede Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Dave de primero Y vamos para allá Venga, a ver Venga, 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 venga Hola, este es mi gimnasio Me llamo Morgan Soy tu tercer reto Para conseguir las medallas de gimnasio Y poder participar en la liga Pokémon Me especializo en el Pokémon de tipo agua Y te enfrentaré ahora mismo Preparte para nadar contra la corriente Vale, necesito hacerlo bien, eh Quiero la vida, quiero la vida A ver Polito Vale Eh, bien Este meterá Llovizuna Para aumentar los ataques de tipo agua Bien, vale, vale, vale Entonces A mi mente desearía meterle primero un rayo confuso Para ver si se golpea Oh, lo retira Lantur, menos mal que no se ha hecho ataque eléctrico Vale, se lleva el rayo confuso Tengo que quitar la Llovizna Tengo que quitar la Llovizna Ah, como de lugar Vale, entonces Si hay que quitar la Llovizna Tenemos que hacer el cambio de Pokémon Y aquí hay que sacar a Luna Y metemos la nevada A ver Vamos a ver Vale Está confundido Golpeate, golpeate, golpeate Se golpea Tíos, genial Se golpea Vale, vale Vale, se golpea Y encima Ahí está Tiene restos, ¿verdad? Tíos, todos tienen algo O tienen un objeto Para potenciar sus ataques O tienen restos Qué barbaridad Vale, pelea Vamos a ir con mi Mega Mega Y metemos el Energy Ball Si se golpeara otra vez Sería tremendo ¿Os imagináis que se golpea otra vez? Golpeate Golpeate, 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 golpeate Se golpea de nuevo Perfecto Eso quiere decir que me lo cargo Eso quiere decir que me lo cargo Vamos Ahí está Lantur Fuera Perfecto Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Vale Vale, está el Granizo Y ahora dos Oh, Sini Será el Mega Seguro que es el Mega, tíos Seguro que es el Mega A ver Uff Creo que va a ser el Mega Vale, vamos a sacar Vale Vamos, vamos, vamos Va a ser el Mega Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Míralo, es el Mega Es el Mega Es un Mega Vale Vamos con calma Tú puedes con él Tú puedes con él Tengo el movimiento Z De tipo eléctrico Así que venga, vamos Ah, rompegolpes, tío Mierda, se sube el ataque Uff Uff Se ha subido el ataque Oh, 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 oh Se ha subido el ataque De esto no me lo esperaba Hay que jugársela Hay que jugársela Pelea Eh, chispazo Pero hacemos el poder Z Así que hacemos el Gigavoltio Cascada, Dios Aguanta, por favor Aguanta 21, perfecto Porque me quitará 11 El El Granizo Así que me quedaría con 10 Vamos Acaba con él, tío Acaba con él Acaba con él Venga Dime que con el poder Z Podemos acabar con él Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y... Ahí está Venga, ya daros Fuera Y debería quedarme con 10 Debería quedarme con 10 Por el Granizo A ver Esperemos que el cálculo Este correcto 9 Uf Aquí tengo lo más de lo que pienso Vale Un Kindra, tío Es un Kindra Eh... No puedo ir con Day No puedo ir con Day Vale Cambio de Pokémon Entonces tenemos que ir con... Hay que ir con Brandy Cometa Draco Vale, lo esquivo Perfecto Vale, ha dejado de granizar Dios Es que no sé si hacer el Dinamash Solo me he cargado 2 Serían 3 Y quedarían otros 3 Y a lo mejor me haría falta A hacer el Dinamash Más adelante Vale, por ahora Vamos a ir con un... Un golpe fuerte El Puño Trueno Lo que aumenta por el agua Se lo quita por el Drago Venga, Puño Trueno Con un poco de suerte A lo mejor le quedamos paralizado Cometa Draco Vale Puedo con él Puedo con él Puedo con él Vale Puño Trueno Venga Puedo con ese Puño Trueno Venga, metemos otro Puño Trueno Cometa Draco Que debería poder aguantarlo Vale Puedo aguantarlo Genial Y puedo aguantar otro más Vale Puño Trueno Ahí está Kindra fuera Brandy Lo has hecho Genial Vale Barra Saluda ¿Qué le hago yo a esto? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir un poco más sobre seguro Saco a Sagan Que tengo buenas defensas Y los ataques de tipo Agua no me van a hacer mucho daño Hostia, Bocajarro Menos mal que he quitado a Brendita Menos mal que he quitado a Brenditas Vale, chupavidas Lo retira No, no lo retira Hace Dina más con él Hace Dina más Cada que puedo tener Y que me meta Lo que me va a meter Mas y sombra Oh, aguanté Aguanté el mas y sombra Chupavidas Vale, 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 vale Puedo aguantar el mas y sombra ese Chupavidas No, lo retira No, lo hace Locura Crec que lo va a retirar No, no, locura Lo tenía que haber retirado Así el Dina más de 10 Vamos Vale Eso quiere decir Que puede aguantar el mas y sombra De nuevo Metemos otro chupavidas Vale, mas y sombra Aguanta Sagal Demuestra lo que vale Ahí está Perfecto Mierda Me ha bajado la defensa especial Me ha bajado la defensa especial Ya nada, tíos Vale, estoy recuperado por completo Vale, ya no tiene El ataque Así que ya no es tan potente Metemos el chupavidas Pero por qué vuelves a curarlo Tío Vuelve a curarlo, tío No me fastidio Buah, qué daño hago ahora Sí, ahora sí que hago daño Ahora sí que hago daño Chupavidas de nuevo Triturar Vale, me ha bajado Me ha bajado la defensa especial ¿Verdad? Creo que era la especial Sí Vale, pierde algo de PS Metemos el chupavidas Genial Ahí está Barra escudad Fuera Perfecto Me quedan dos Cloister Vale Pero vamos a hacer el dinamás Y metemos el masichorro Venga, vamos Rompecoraza, tío Uf Uf, 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 uf Vale, puede que le hagamos daño Puede que le hagamos daño Puede que le hagamos daño Masichorro Puede que le hagamos daño Con lo que acaba de hacer De rompecorazas Vale, bien Ha empezado a llover Uf Venga, puedes hacerlo Está lloviendo Así que lo suyo es el masichorro Pedrada No metas las 5 Te pido que no metas las 5, tío Tres Bien Masichorro Está lloviendo Creo que me lo cargo Porque está lloviendo Vamos Cloister Fuera Genial 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 Vale Y le falta el último que sacó Que es Polito Y está lloviendo Va a meterme ataques más potentes Así que lo que hacemos es cambiar Sacamos a Luna Que estaba aquí reservada Tenemos a Luna aquí reservada Perfecto Meto la nevada Así que los ataques de agua Ya no son tan potentes Tiene tóxico, tío Tiene tóxico Así que va a hacer protección Lo estoy viendo Protección Acordaros que va a hacer protección Acordaros que va a hacer protección A ver Eh... Energibola Sabía Sabía que iba a ir con protección Hay que darle un golpe Hay que darle un golpe Hay que darle un golpe Hay que darle un golpetazo Vamos Hay que darle un golpetazo Energibola Se va a dormir Vale, a ver Vale, pues entonces No, no se va a dormir Tienen la maldita valla Tío Cómo lo han hecho Qué bueno Qué bueno Qué bien lo han hecho Qué bien lo han hecho Tíos Uff Pero no aguanta mi poder No aguanta mi poder Luna se lo carga Qué bien lo ha hecho La IAI Irse a descansar Y tener la valla Para despertarse Uff Es interesante Porque esa estrategia Nos viene muy bien Austin, cuidado Porque lo hemos derrotado Los súbditos No me ganaron ninguno No perdí ningún Pokémon No he perdido ningún Pokémon Con él Así que consigo otra vida más Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Felicidades Demostraste que eres capaz De romper barreras Y enfrentarte al mar Con valentía Por derrotarme Te daré la medalla Marea Vale, esto significa Una vida más Perfecto Genial Como sabes Además de la medalla Tienes derecho a dos objetos Están aquí Tómalo Vale, me da salmuera Si los peses de rival Se reducen hasta la mitad El ataque tendrá doble potencia Vale Y el hidrostal Z Bien Contiene salmuera Vale Movimiento duplica la potencia Si el usuario tiene menos De la mitad de peses Hidrostal Z es el quizal Que te permite usar Un poderoso movimiento De tipo agua Contra tu oponente Espero te hayan gustado Los objetos Ahora ya puedes ir A tu siguiente desafío Ve a Ciudad Pilar Allí te espera El creativo Jared Buena suerte Si no puedes volar Corre Si no puedes correr Camina Si no puedes caminar Gatea Pero sigue adelante De todos modos Vale Uff Ha estado chungo el combate Ha estado chungo Porque hemos llevado ahí A Deiz Que ya desde hace el principio Menos mal al poder Z Que se cargó al Megayarados Porque si no Tremendo Luna lo ha hecho genial Brendita también Aguantando los ataques Y Sagal Al final Conseguimos ahí Hacerlo muy bien Todo Vale Vámonos Aquí Vale Tengo el veneno No pasa nada Uff Vale A curarse Vámonos Venga 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Vamos Y Vale Bueno Venga Nos curamos Perfecto Y Pues nada Hay que lanzar el dado Porque Ayer se quedó un Pokémon castigado Y hoy se va a quedar otro Dios Que poco va a estar Gabriel Castigado En el PC Bueno Venga Vamos a hacer Todo Te pongo a ti Te tengo que dar A ti Ya tengo que Actuarte A ti Vale Perfecto Y llenamos el dado Y el Pokémon Que se queda castigado Es el Dos No sé quién Llego del dos A ver Qué narices Es el dos Esto lo quito Esto lo tomo Y esto Vale Vale El dos Ah Natalia Dios Con Esto Vale Tengo a Natalia Castigado Vale A ver Vamos a ver Pokémon Vale Aquí Y Natalia Te has quedado Castigado Esta vez Qué poco has estado Castigado Gabriel Solo uno Maldita sea Vale Te ponemos aquí Y he perdido Los voladores Volador Volador Vale Tengo uno Dos Ah Por cierto Esperaros Que había una cosa Que me habéis dicho Y es que No le he puesto el nombre A Squirtle Mover Vamos a poner el nombre A Squirtle Ahí está Lo primero de todo Antes que nada Porque me lo habéis recordado Dice No le has puesto el mote A Squirtle Está ahí Pero no se lo has puesto Vale Sí Y Entonces Squirtle Perfecto Y Quieres poner el mote Sí Vale Y el mote que le vamos a poner Me habían pedido Para Squirtle Justamente Que me ha recordado Que no le habíamos Puesto el nombre Y entonces Este se llama Fer Vale Perfecto Ahí está Fer Muchas gracias Por estar atentos Todos Vale Está Y Ya está Vale Entonces Ahora sí Ya lo movemos Vale El pt El pt Mover Pokémon Ahí estamos Y Para acá Y Te pongo aquí Vale No sé al principio Quién se cae Tengo bastante Podemos hacer Bastante combinación Por aquí Pero no sé aún Quién se cae Vale Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Nos vamos a Ciudad Pilar Que creo que Habría que hacer El surf Y ya está Vale Bien Yo estoy aquí Y tengo que ir aquí Ahí está Ciudad Pilar Así que tenemos que ir Por la ruta 11 Que es agua Ruta 12 Que es agua Ruta 13 Que es agua Y llegaríamos a Ciudad Pilar Vale Interesante Cada vez nos quedan Menos Bueno pues entonces Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Iremos a por el A por el siguiente Gimnasio Y veremos a ver Que es lo que pasa Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no se lo habéis hecho Para perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina